...identidad como mexicanos, y nosotros aquí en el Estado de México tenemos ese placer de ser dos veces mexicanos, nuestra identidad como mexiquenses, porque estamos dentro del territorio de México, y como mexicanos. Pues vamos a feste... Mañanita Mexicana, programa especial, únicamente les pido que a la voz de tres, vamos a dar un grito, el grito de la independencia. A ver si nos sale, a ver si nos queda, porque bueno, estamos festejando algo. Y con todo ese ánimo vamos a recordar a los héroes que nos dieron pan. Y bueno, mexicanos y mexicanas, honremos a los héroes que nos dieron patria. Recordemos a Morelos. ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva la corregidora! ¡Viva! Josefa Domínguez. ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!